Muy buenas tardes equipo, miércoles 26 de abril empezamos el Facebook Live dentro de 5 minutos. Voy a compartir esto con todos mis perfiles para que todo el mundo se pueda apuntar y en 5 minutos a las 7 y media empezamos. Voy a ponerlo aquí. Muy bien. Aquí lo tenemos, aquí estamos compartiendo y vamos a compartirlo. Ya tenemos a dos personas en directo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy he cambiado de página y en lugar de hacerlo desde mi página de fans, desde Jaime Chicheri, desde facebook.com.jaimechicheri, lo estoy haciendo desde iRevenimasters porque, bueno, al final el contenido que estoy compartiendo está mucho más enfocado al hotelero, aunque la primera parte de marketing digital está enfocada a todo el mundo y, bueno, pues he pensado que tendría más interés si lo comparto desde ahí. Como he dicho, empezamos a las 7 y media y os animo a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, compartidlo con vuestros contactos porque si a vosotros os resulta interesante, seguro que a ellos también, también os animo a hacer me gusta y, bueno, a hacer comentarios durante toda la retransmisión. Hoy acabaremos un poquito antes porque es el cumple de mi pequeña Sarita y nos vamos a comer por ahí, a cenar por ahí. Muy bien, quedan 3 minutitos, quedan 3 minutitos y estos minutos, mientras se va conectando la gente, que bien, ya tenemos 11 personas conectadas, bienvenidos a todos. Mientras se va conectando la gente, pues os voy diciendo, pues, cositas, novedades mías y demás. Lo primero que quiero dejaros es que he empezado a hacer una cosita nueva. Déjame que encuentre la página donde estamos haciendo el vídeo en directo. Está aquí, a ver si lo puedo ampliar, sin que se ponga a sonar. Nada, no. Vamos a ver... Déjame un segundito... Vale, lo primero deciros que he empezado a enviar todos los viernes, en vez de enviar varios posts a la semana, porque sabéis que escribo mucho, a veces tengo épocas de vacío, pero hay muchas otras en las que escribo, pues la semana pasada creo que escribí 3 artículos. Y en vez de enviarlos cada día, lo que he decidido es enviarlos los viernes, junto con mi agenda semanal, en la cual te diré, pues, los Facebook Live que voy a hacer o, bueno, otras actividades como Hangouts y estas cositas que hacemos, si están enfocadas para hoteleros, si están enfocadas más para profesionales de marketing digital en general, si están enfocadas para emprendedores o lo que sea. La semana pasada te contaba que, bueno, que ayer estuve en el Foro Hotelero 2017 haciendo una mesa redonda con Paraty, con Palladium Hoteles y con STR Global, estuvo bastante bien. Luego tuvimos otra mesa de sostenibilidad y lo retransmitimos en directo. También, bueno, ayer estuve todo el día de viaje y demás, con lo cual no pude hacer retransmisión. Hoy hacemos retransmisión, mañana creo que también, pero no estoy seguro de si me va a dar tiempo, lo voy a intentar. Y, bueno, pues, en el mailing del viernes pasado, pues, te hablé de un ranking que habíamos hecho sobre PMS Hoteleros. Ahora os explicaré un poquito más a fondo y os dejaré el enlace. El vídeo de la semana pasada más interesante fue el de la paridad de precios, que hicimos una reflexión bastante interesante. Y luego una reflexión que hice de qué pasaría si todos los hoteleros de un determinado destino cerraran ventas a booking.com. Hablamos también del coste de desplazamiento en estrategias de overbooking en Revenue Management y poquito más. Os hablé de, bueno, una serie de cositas de las que os voy a hablar ahora. Entonces, os he dejado, muy buenas, Luis Chicoma, gracias por saludar. Os he dejado ahí el enlace al blog para que os podáis suscribir y recibáis estas comunicaciones. Y luego un enlace con mi vida en vivo, con todas las cositas que hago, para que estéis al tanto y, bueno, sepáis qué contenido os transmito en cada red. Otro de los anuncios, voy a borrar esto porque ya son las siete y media. Otro de los anuncios que he hecho hoy, concretamente, y ha sido un poquito por necesidad el hecho del anuncio, es que, bueno, hoy anuncio, ya os lo he comentado a algunos, que el próximo miércoles me meto en una aventura, en un reto personal, que se llama Meditación Vipassana. Buenas, José, de Óptica y Fac. Una Meditación Vipassana son 10 horas al día durante 10 días de meditación, totalmente en silencio y sin interactuar con nadie. No te puedo decir más porque no sé más, es lo que hay. Y, José, nada, hasta el miércoles no hacemos el reto. Me dice que me he imaginado en silencio. Bueno, eso es lo que voy a hacer, con lo cual, a partir del miércoles de la semana que viene, descansaréis de mí, que bastante lo necesitáis. Para los que no sepáis cómo funciona esto, yo en los comentarios del vídeo voy dejando algunos enlaces y los vamos comentando. Así, bueno, pues yo voy pinchando en ellos, los comento, y vosotros pues tenéis la misma posibilidad. Lo que os he dicho otras semanas, os dejo aquí el enlace al grupo donde se estaba haciendo una compra compulsiva, compulsiva no, una compra, bueno, una compra común desde México de mis dos libros. Se están haciendo un grupito para ahorrar en gastos de envío, con lo cual, si estás en México, ahí tienes el enlace al sitio y la conversación. También deciros que cada dos semanas, esta semana toca, seguramente lo haré mañana, hago un concurso en mi Instagram, en la parte de Stories, con lo cual, pues para ganar uno de mis libros, con lo cual os invito a que estéis. Y ya queda muy poquito para poder beneficiaros del descuento que tenemos hasta el día 31 del 20% en nuestro último curso de Revenue Management, que es brutal, o sea, es algo que no se ha hecho todavía, ni siquiera los Masters esos potentes tienen algo tan potente, y bueno, vosotros ahí lo tenéis. Y nada más. Y empezamos, antes de empezar, pediros, ya estáis 14 conectados, os animo a que os, perdonad, a que compartáis esto, a que hagáis me gusta y demás, pero sobre todo que lo compartáis para que otros profesionales como vosotros, pues también se beneficien de este, de este, como se dice, de este conocimiento que estamos compartiendo. Empezamos con la parte de Marketing Digital, y vemos una noticia bastante interesante, que no sé por qué el enlace que os he dejado no funciona. Vamos a ver qué error hay. A ver si lo puedo solucionar. Sí, aquí lo tengo. Os voy a dejar el enlace de nuevo. Y básicamente es que Google va a traducir automáticamente los comentarios sobre hoteles y destinos. Ahora teníamos los problemas, pues, de que un hotel en España, pues, tenía muchísimos comentarios españoles, y, bueno, pues al final otros clientes extranjeros, pues, no se podían beneficiar de este conocimiento. Con lo cual, pues, ahora, con esta herramienta, pues, vamos a poder tener muchísimos más comentarios para tomar decisiones a través de Google. Con lo cual, Google cada vez se va convirtiendo en un actor mucho más importante en el proceso de decisión y en el proceso de reserva del viaje. Hablaremos bastante sobre ello. En la parte de Marketing Digital también os quiero recomendar unos tutoriales. En este caso, son tutoriales de Claudio Ignacio, uno de los más nuevos profesionales de Marketing Digital que conozco, aunque ya lleva, creo que, tres o cuatro años. Y ahí os dejo su historia, la historia de cómo él ha crecido, de cómo el de estudiar turismo, a, pues, empezar con su marca personal, trabajar con unas marcas importantísimas, pues, ha convertido, ha conseguido vivir de su marca personal. Entonces, él ha hecho dos tutoriales, es, bueno, excesivamente no se puede hacer algo perfecto, una cosa a la que llamamos perfección en exceso, porque, bueno, cuanto más perfecto mejor, pero, bueno, es muy, muy detallista con sus tutoriales y demás. Al igual que José Fachin, él nos pasa un tutorial de LinkedIn Ads, José siempre lo dice en sus eventos, y, bueno, yo también, pues, claro, para mí es un orgullo que, bueno, que fui yo su primer contacto en temas de Marketing Digital, y, bueno, ahí tenéis un enlace para aprender a hacer LinkedIn Ads, que yo lo he estado viendo a fondo y está bastante interesante. Y os dejo otro enlace de posicionamiento dentro de nuestra sección de Marketing Digital sobre un tutorial de cómo podemos conseguir visitas con Pinterest. Pinterest, si no lo conocéis, es una red social mayormente utilizada en países fuera de España, en España también se utiliza, pero menos que otras redes sociales. Las mujeres son el público que más las utiliza, y, bueno, pues se utiliza, por ejemplo, mi pareja lo utiliza habitualmente, pues cuando quiere ver algo de decoración, alguna receta o algo de ropa, pues ella pone falda verde y entonces le aparecen todas las faldas verdes, le aparece la gente con intereses similares, y además esas fotos están vinculadas a un enlace que te lleva, pues, habitualmente a un producto que puedes comprar. Entonces, esto, yo estoy haciendo una serie de posts, aunque ahora lo tengo bastante parado, los publico en Hostel Tour, retomaré la publicación pasada a mi meditación vipassana, es decir, pasada el día 14, y, bueno, aquí hablaba, pues, de cómo un profesional hotelero podría utilizar diferentes redes sociales y entre ellas metía Pinterest. Yo no la veo muy útil, más que para establecer, pues, algunos muros, algunos tableros y poder transmitirlos en otras redes sociales, pero Luis Blázquez de Luna Candeleda nos cuenta que él lo utiliza mucho y que le funciona bastante, bastante bien. Entonces, bueno, pues ahí tenéis el enlace de ya no sólo como red social, sino como posicionamiento SEO. Es el blog de Chiuso, un bloguero que habla de Black Hat, ¿vale? Eso significa que son técnicas, algunas de ellas, muy penalizables por Google. Entonces, bueno, que sepáis que entráis en ese blog bajo vuestro propio riesgo. A mí me parece que es bastante interesante y, bueno, siempre lee las cosas y quédate con lo positivo y, bueno, pues, en lo negativo no lo apliques, lógicamente. Luis Valles, ¿cuál es el nombre del primer profesional hotelero que manejó su marca personal para vivir de su carrera? Buah, pues me pones en una pregunta difícil. Yo te aseguro, Luis, que fui de los primeros en digital, ¿vale? Pero antes de mí había muchos como Isaac Vidal que me acaba de mandar un mensaje bastante emotivo al cual se lo agradezco a través de, bueno, de mis chats personales. Jimmy Pons, Juan Sobejano, bueno, toda esa gente que estábamos en la comunidad hostel tour inicial y en el turismo 2.0 inicial, pues toda esa gente, Juanjo Llantada, bueno, sería, la lista sería larguísima, pero hay muchísimos, muchísimos. Si quieres, Luis, piensas un poquito más, me escribes un poquito por privado y debatimos sobre ello y me cuentas un poco por qué te interesa esto. Seguimos, vamos a hablar de la noticia destacada de hoy y es una noticia de un grandísimo profesional del que alguna, ya hemos hablado alguna vez, se llama Andrés Romero, ¿por qué no me deja mencionarle? No me deja mencionarle, es Andrés Romero, un gran profesional del sector hotelero, del marketing hotelero y que ahora está haciendo grandes publicaciones en Hostel Tour y entonces habla de 10 más 1 razones para aprovechar Booking.com y mejorar la reserva directa. Entonces vamos a ver, esta es la noticia destacada con lo cual nos vamos a parar bastante en ello, ¿vale? Le dedicaremos 10-15 minutitos. Entonces aquí choca bastante Booking.com es un intermediario, no tiene nada que ver con la reserva directa, pero a su vez Booking.com es un gran escaparate, es decir, la gente no entra solo en Booking para reservar, la gente entra en TripAdvisor, en Booking, en las webs directas, en Facebook, en diferentes sitios, en agregadores, en diferentes sitios y luego decide y Booking.com es un buen comparador que te pone pues diferentes hoteles por mapita y tal, luego la gente entra a las webs y pues puede reservar de forma directa. Entonces Andrés en este artículo habla de precisamente esto de cómo Booking puede hacer nuestro efecto espejo, billboard efecto escaparate. Aunque hace tiempo la Universidad de Cornell dijo que este efecto escaparate cada vez era menos, pero bueno, es cierto, claro, porque Booking cada vez fideliza más. Ahora hablaremos dentro de poco de una empresa que fideliza muchísimo más que Booking y está en el sector turístico. La hablaremos luego. Entonces Andrés da una serie de consejos y habla de un proceso de reserva totalmente integrado en tu web. Esto es básico, hay motores de reservas que aún te sacan de tu web para hacer el proceso de reserva. Entonces, bueno, esto es interesante, pero desde mi punto de vista no es crucial con este artículo. No voy a poner siempre flores a Andrés, sino que bueno, pues es un factor que cuenta, pero realmente cuando alguien está haciendo la reserva significa que ya ha reservado en tu web, no tiene nada que ver, o sea que ya ha decidido por tu web. Esta pasa es a posteriori, no tiene nada que ver. Lo que sí que es cierto es que si tu experiencia de reserva es mala, pues es probable que la gente se vaya y decidiera reservar a otro canal. Capta el email del viajero de Booking y empieza la estrategia de emailing. Antes teníamos la opción de reservar, de tener el mail de Booking. Ahora no, ahora Booking nos pone trabas para tener ese mail. No lo tenemos, sino que tenemos otros medios de contactar con el cliente. Tenemos una aplicación con la cual podemos establecer un chat y bueno, tenemos otros medios. Pero, ¿qué pasa cuando el cliente está en el hotel? Ahí sí que podemos hacer, trabajar nuestro programa de fidelización y captarle y conseguir que en un futuro reserve con nosotros. La captación de email aquí, Andrés, bueno, comentaba, hacerlo a través de concursos, promociones, sorteos, regalos. Yo os voy a plantear mi estrategia. Mi estrategia es dejar una cartita en la recepción del hotel, en la recepción, en la habitación del cliente, lejos de toda la papelería, a lo mejor encima de la cama, con un smiley face o algo atractivo y que ponga queremos hacer tu estancia más feliz. Algo que el cliente esté obligado a abrir. Esto tiene, pues básicamente, dos caras. Una, con tres caritas felices vinculadas a una aplicación de opiniones donde la gente te puede dejar opiniones y un código QR para que el cliente cuando te vaya a criticar, en lugar de esperarse a hacerlo afuera o hacerlo a través de un portal, pues que te critique directamente cuando está teniendo esa mala experiencia. Con ese código QR, si tiene una experiencia regular o mala, esas caritas amarillas y rojas, pues que automáticamente en vez de dejar una opinión te llegue a tu correo y tú lo puedas solucionar o en el caso de que sea la carita verde, pues te mande a un portal de opinión para que compartas tu experiencia o una red social o lo que sea. Esta es una cara, esta es la cara de vamos a hacer tu estancia más feliz porque directamente si solo le pusieses la otra cara, la de la fidelización de la que vamos a hablar ahora y lo que ha motivado que hablemos de esto ahora, pues la gente no la abriría, ¿vale? Pero en la otra cara le puedes decir que sepas también que si la próxima estancia que tengas con nosotros la haces a través de nosotros directamente tienes un 10% de descuento déjanos tu mail en esta tarjeta o déjanoslo a través del medio que vosotros queráis, ¿vale? Tercero, ofrecer contenidos exclusivos sobre destinos, voy a ver si hay algún comentario, ¿vale? no hay ningún comentario, sobre destinos que refuercen la reserva, sí, sobre destinos o sobre cualquier cosa atractiva en torno del sitio, sobre eventos, sobre temáticas que tratemos, esto digamos que no va a ser crucial, pero sí que podemos conseguir clientes long tail, es decir, esos clientes que no están buscando Hotel Madrid que es muy competido, sino Hotel Madrid para la Champions, Hotel Madrid con jacuzzi, con spa romántico, podemos generar esos contenidos y traerlo a nuestro terreno. Tarificación o capaca con productos y valores añadidos, es decir, pues se habla, él dice, se habla mucho de experiencias, así que una opción inteligente sería asociar a la reserva del alojamiento, la parte de visitas guiadas, es decir, hacer paquetes, ya hemos visto que Google está paquetizando, que Booking está paquetizando, ¿por qué no vamos a paquetizar nosotros? Potenciar tu web con contenidos de vídeo, de nuevo, es algo que quizás atraiga, pero nosotros al final son cosas que estamos probando, que llevamos mucho tiempo probando, y no es algo decisivo, pero sí que, yo más que captar reserva directa, en este caso, diría que, aparte de captar un poquito de reserva directa, pero que no compensa para nada la inversión, es decir, la inversión de hacer un vídeo fuerte y tal, no compensa las reservas directas que vas a conseguir, sí que ayuda a que el cliente, aparte de generarte alguna reserva directa, reserve en Booking, pero nos elija a nosotros frente a otros competidores, ¿vale? Entonces, sirve para las dos cosas, desde mi punto de vista, más para la segunda que para la primera, no solo desde mi punto de vista, de vista, medido y comprobado. integrar en la web las opiniones de portales como Booking y TripAdvisor, bueno, lo mismo, claro, al final, si esto se lo propones a alguien, dice, no, es que esto dudo que haga mucho, pero la suma de todas estas cosas sí que hace, ¿vale? Entonces Andrés dice que aquí integremos en la web las opiniones de portales como Booking y TripAdvisor. ofrecer actividades sin destino más allá de la reserva, muy similar a lo de, al punto de contenidos que veíamos antes, pero muy enfocado a las actividades de destino. Esto además, si haces colaboraciones con esas actividades donde ellos tienen una comisión por llevarles gente o si, bueno, hay algunas herramientas, me comentaba Lucas, un alumno mío que estaba trabajando en SM Travel, Smart Travel o algo así, no es Smart Travel News la publicación, sino que es, bueno, es otra, es una marca muy parecida, pero que tenía una base de datos fortísima y es una integración con un widget que se pone en la página web y, bueno, pues te va poniendo todas las actividades que hay en destino. Me parece muy interesante. Trabajar la atención telefónica para retener la reserva por el canal directo. Yo tengo un vídeo en el cual hablamos de cómo un recepcionista debe atender cada llamada y debe hacer upselling, crossselling y demás para no perder esa venta directa. Socialización de la atención a través de canales como el live chat. Yo en todas mis webs tengo una herramienta que se llama live beep que os recomiendo si queréis probarla. Es que ya no es solo un chat, tiene muchísimo potencial. Me escribís y os pongo en contacto con la comercial que además tienen unas condiciones especiales con nosotros. contactadme y os pongo en contacto y luego además a través de WhatsApp Juan Carlos San Juan siempre hablaré de él porque es que siempre tiene un hueco en este programa. Es alucinante pero es así, hacen las cosas muy bien y ellos van haciendo la suma de pocas, de cositas pequeñas que al final suman mucho y ellos tienen en su recepción un WhatsApp. Entonces, pues es algo muy útil para el usuario y que se valora mucho esa relación directa. Traducciones en la web, en los idiomas sobre los que rescaen nuestros principales mercados. El otro día veíamos el nuevo turista chino, cómo es, pues a ver si queremos atraer al turista chino y es un turista turero que quiere reservar directamente con nosotros, pues quizás tengamos que tener la web traducida a chino. Y también habla de Booklink, la herramienta que ha creado Francesco Cancionieri, colaborador mío en algún proyecto y bueno, una herramienta todavía no la he testado pero que es muy interesante, muy similar a The Hotels Network, que es una herramienta pues muy similar, te hacen funcionalidades similares y luego otras distintas y os aseguro que estas herramientas incrementan la venta directa muchísimo, es lo mejor que ha salido en los últimos años. Lo mismo, si queréis que os ponga en contacto con ellos me decís y os pongo y os pongo en contacto. Además, hacen test A-B en los cuales en los cuales pues el primer mes no lo pagas, te muestran los resultados, es decir, cómo funciona tu gestión sin la herramienta y cómo funciona con la herramienta y os aseguro que es brutal, ¿vale? Y hasta aquí con el post de Andrés Romero voy a ver si habéis dejado que como siempre estéis muy calladitos si habéis dejado algún comentario voy a actualizar Gracias por estas sesiones muchas gracias, Guri muy bien llevamos mil personas alcanzadas en 300 en 260 reproducciones así que muy bien vamos a seguir este ya vamos a empezar a hablar de distribución aunque llevamos un rato hablando pero os animo chicos a todos a compartir estos contenidos y ya si hacéis un me gusta y un corazoncito me subís el ánimo pero sobre todo compartir para que otros profesionales pues puedan ver lo que vosotros estáis viendo y aprender lo que vosotros estáis aprendiendo me he vuelto me he vuelto adicto me he vuelto adicto a un blog y se trata del blog de Francisco Nájera aquí os dejo un artículo no nos vamos a parar a analizarlo a fondo pero sí que quiero que veáis pues 10 motivos por los que deberéis reducir vuestra contratación el más básico pues que es el negocio digamos uno de los negocios menos rentables porque nos piden digamos mucho margen y otro pues porque perjudican nuestra paridad de precios pero más allá de esos este Francisco ha encontrado otros dos contenidos otros dos contenidos como se dice otros 10 otros 8 contenidos otros 8 consejos perdonad que a veces se me va la olla por los cuales deberías reducir tu contratación ¿vale? Oscar no sé si hablas como usuario como distribuidor pero como usuario no lo he probado y como distribución a mí nunca me ha pasado pero según tengo entendido es una fuerte es un fuerte escape de temas de paridad no sé qué opinas tú de un fuerte problema de temas de paridad seguimos vale entonces el otro día hice una encuesta es con lo que hemos pues es lo que te he comentado pero tampoco tengo datos no sabría decirte de todas formas podría preguntarle a alguien de mi equipo y contestarte porque bueno son quienes llevan la parte de la distribución cuéntame Oscar qué opinión tienes tú bueno entonces sabéis que soy fan de dos grupos de recepcionistas el recepcionista de nuestro puto GPS y recepcionistas Gone Wild el otro día hice un estudio gracias a uno de estos grupos en el cual pues analicé cuál era el PMS más utilizado al menos por 100 profesionales de ese grupo y sí que había algunos que por la lógica que decía que eran esos porque son los PMS que más conocemos todos pero también te llevaba a muchos otros PMS que no conocíamos vale y que también tienen su hueco en el mercado incluso PMS en Chile PMS en Francia bueno pues pues podemos podemos hacernos una idea más grande del fuerte mercado que hay en temas de PMS Francisco Najera decía la conclusión que yo saco de esto es que tenemos una fuerte oportunidad para los RMS y aquí os dejo otro enlace vale a ese grupo os podéis dar de alta si no lo estáis porque creo que es un grupo cerrado y luego participar en el debate de cuál es el channel manager más utilizado no creo que haga falta decirlo pero para los que no estáis muy metidos en este mundillo el más utilizado yo es lo que pensaba pero también me lo corrombo a esta encuesta que tampoco ha tenido muchos resultados todavía debe tener unos 30 o 40 comentarios es SideMinder que a mí me gusta mucho como channel pero no tanto como motor de reservas seguimos y os traigo 5 noticias ni más ni menos que 5 noticias relacionadas con Airbnb es alucinante en una semana fijaros avances en la legislación entre Airbnb y la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid pues va a empezar Adriana López gracias por compartir tanto Buy Hours en Colombia están incrustando nada no lo recomiendo ese tipo de negocios yo estuve a punto de montar ah bueno estamos hablando de Buy Hours Buy Hours puede tener sentido puede tener sentido son huecos que tú no vas a llenar son reservas de última hora y sí que puede tener sentido sí que me gusta ese modelo yo estuve a punto de crear uno se llamaba Romanticones y era bueno ese Buy Hours pero más enfocado a Romanticones tenía todo el business plan hecho con mi socio Juan Merodio y llegó un momento en el cual pues pues justo empezaron Buy Hours Really Late Booking un montón y al final si os fijáis eso lo ha quedado Buy Hours y que yo conozca Hotel Tintunai y creo que ninguno más entonces seguimos con el Airbnb el confidencial bueno habla de que Madrid prepara una tasa para las viviendas turísticas y limita el tiempo de alquiler quedaros con esto ¿vale? limita el tiempo de alquiler y limitará el tiempo de alquiler quedaros con esto porque relacionado con esto en Miami se hizo esta limitación del tiempo de alquiler y Airbnb demanda ha demandado a la ciudad de Miami bueno por 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 cosas relacionadas con esto gracias a ti Adriana seguimos vemos un artículo relacionado con Airbnb ¿vale? no me voy a parar mucho en cada noticia pero simplemente quiero que veáis la cantidad de noticias que genera Airbnb cada vez que usas Airbnb te estás cargando una ciudad que amas esto sobre todo es por la turistificación turistificación y el impacto que tiene la mismasificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios y ciudades esto digamos que es cierto pero también está muy metido el otro día Corapino del ITH en el foro que este que moderé de la escuela del centro superior de hostelería de Galicia hablaba un poquito de esto de la poca sostenibilidad que genera todo este modelo de Airbnb de lo malo que es para la sostenibilidad turística y bueno pues también lo relacionamos con esa con esa estrategia agresiva que decíamos el otro día en el programa el otro día que estaban haciendo los americanos para hundir por medios fiscales y por medios de estrategias de comunicación y de investigación de la basura de Airbnb agresivas pues bueno pues aquí tenemos el comienzo de esa estrategia de este de este tipo de estrategias Connie Sainz dice Booklink es más recomendable si trabajas mucho la personalización de tus tarifas pero dependes de los accounts de Booklink muchísimas gracias Connie entiendo que está Juan que está Santi hablando que estás hablando en nombre de Santi nada muchísimas gracias por tu opinión ya os digo que Booklink no la he utilizado yo la que he utilizado es THN y a mí no requiero para nada de sus account managers y me funciona bastante bien pero Booklink la probaré en un mes aproximadamente entonces seguimos con lo de con la última noticia de Airbnb que es que la media es un extracto vale ahí tenéis el enlace pero un extracto de esta noticia la media de reserva de repetición en Airbnb en la primera mitad de 2016 fue aproximadamente cinco veces la de Booking es decir fideliza cinco veces más si Booking fideliza infinitas veces más que un hotel y Booking y Airbnb fideliza cinco veces más que Booking estamos asistiendo a una a una evolución cada día de cómo funciona todas estas cosas empezamos en la opción en la en la sección de curiosidades pero antes voy a ver una pregunta hola Jaime qué channel me aconsejas para hoteles vacacionales como Caribe de Pérez Jordi Estivir el channel al final no depende de donde estés vale pero sí que los recomendados es que yo ya no quiero recomendar porque yo al final conozco tres o cuatro y a fondo a lo mejor conozco dos pero estos debates de los grupos de recepcionistas que os pongo pues os indican que ellos son quienes mejor lo conocen y en este caso han recomendado por goleada Sideminder con lo cual sería mi recomendación Airbnb dice Carlos Gallego un fiel seguidor que he conocido hace poco pero cada vez hablamos más acabará descentralizando los centros de ciudad no obstante como muchas otras empresas de economía colaborativas imparable se pongan los gobiernos como se pongan mira en el debate de sostenibilidad que tuvimos el otro día me quedé con una pregunta estaba el de STR dijo que en sus estudios la mayoría de los Airbnb estaban en el extrarradio y Coralia Pino del ITH decía que eran lo contrario que estaban dentro entonces no dieron tiempo a preguntas yo no tengo los datos pero no dio tiempo a preguntas y luego la comida se me olvidó preguntárselo pero cada uno decía una cosa y yo la verdad es que no tengo datos y no me suelo mojar en estas cosas cuando no sé algo digo que no lo sé entonces al final lo que dicen si unos dicen que la mayoría están fuera y otros dicen que la mayoría están dentro lo que está claro es que están fuera y dentro y que son muchos con lo cual pues están colapsando absolutamente todo Booking anuncia las 10 startups elegidas para su programa de sostenibilidad esta noticia me ha parecido interesantísima porque si te paras a analizar las startups la mayoría uy Chema un comentario de Chema este me va a dar que pensar no lo he leído todavía pero ahora voy a por él Moving Worlds me gusta mucho porque es una app relacionada con la sostenibilidad Authentic Cook con invitar a la gente a comer en tu casa no las he podido no me acuerdo ahora de qué van todas pero todas están relacionadas con sostenibilidad con paquetes turísticos vale y con experiencias compartidas esto quiere decir que Booking si estas son las startups que elige Booking significa que Booking se está metiendo en todas estas cosas y pronto tendremos un ecosistema Booking es decir Booking va a cambiar totalmente su modelo y va a ir enfocado a estas tres cosas porque si no no apostaría por estas startups Chema Herrero qué cabrón vamos a ver yo esperaba un comentario gordísimo y de repente me pones un stand que yo no sé a qué te refieres vale porque hemos comentado muchas cosas al final Airbnb será como la multipropiedad del siglo XXI Mark RF será como la multipropiedad pues vamos a ver un sistema de multipropiedad significa que yo invierto en un en un sitio y puedo ir cada cierto tiempo pues a lo mejor yo puedo ir a diferentes sitios con esa cuota si te refieres a eso pues puede ser interesante vamos a seguir con la siguiente noticia y esperamos a que Chema a ver si nos amplía o a ver si está muy vago se ha hecho muchos kilómetros en bici y no nos quiere contestar Jaime me alejo de Booking y te pregunto conoces a Jaime Bravo escuché una expo de cómo llenó un festival de electrónica solo con publicidad online nada offline su anécdota es divertida lo hizo con cookies y algunas técnicas para bombardear a su público joven ¿tienes experiencia de con marketing para hacer conciertos? mira yo no tengo esa experiencia ah Luis arroba a ver Luis Valles arroba Luis arroba arroba bueno Luis arroba Luis ay no me deja mencionarte te recomiendo que hables con arroba Oscar Valdelvira Oscar Valdelvira es socio mío en un proyecto y si alguien tiene experiencia en marketing para festivales y conciertos te aseguro que es Oscar ha montado y está montando los principales festivales a nivel digital de todos estos temas así que ahí te los pongo en contacto y y nada y ya podéis hablar entre vosotros y yo investigaré a Jaime Bravo eh eh ya he marcado tu comentario para verlo más adelante y nada pues eh pues ahí queda ¿vale? espero que salgan cositas entre entre vosotros eh otra curiosidad después de hablar de lo de booking espacios eh públicos para dormir la siesta y esta es una acción digamos de street marketing que han hecho desde ¿cómo se llama esta empresa? desde hotels.com que bueno te ponen pues como los típicos sillones de estos que te pones para hacerte masajes pero para hacer la siesta y esto creo que lo han puesto ¿dónde lo hicieron? que no la leí hace una semana esta noticia eh en el hotel Santo Domingo en pleno centro de la capital ¿vale? pues ahí están las las eh las estas eh para que las las probáis eh y no sé a qué hotel se refiere al hotel Santo Domingo de Madrid oye pues mira estando en Madrid eh igual voy a probarlas eh decidme cómo lo veis eh lo veis interesante bueno pues a mí todo lo que sea innovador y al final pues yo lo he pensado alguna vez eh lo de estar entre diferentes reuniones en una ciudad ajena pues lo he pensado como idea pero luego como usuario digo es que no lo sé muy cerquita tendría que estar para irme para allá eh Oscar eh bienvenido veo que te has unido nada te he nombrado porque Luis Valles Cabrera preguntaba por un profesional de montar eventos en marketing digital y bueno pues me he recomendado un tipo que se llama Jaime Bravo entonces bueno pues igual os interesa hablar entre vosotros otra curiosidad eh somos la marca europea España es la marca que la el país europeo que más eh que más marcas hoteleras tiene no sé si eso es bueno porque tenemos mucho turismo o malo porque volvemos locos a los usuarios pero bueno ahí lo tenéis más pasamos a la a la sección de estrategias oportunidades e innovación entonces os dejo un vídeo con 15 eh ideas para ser más creativo que hace mi socio Juan Merodio lo ha hecho hace relativamente poco y me ha parecido muy interesante los hoteleros tenéis que ser súper creativos tenéis que ser súper creativos y aquí os dejo 15 ideas que deja Juan para que los para que lo seáis y además en este vídeo os habla de un proyecto que vamos a lanzar que es eh todavía no lo tenemos lanzado pero ya estamos con el teaser y es vamos a enseñar a todo el que quiera cómo hemos creado nuestra agencia y cómo ellos pueden crear su agencia eh temas financieros temas de marketing temas de cómo deben organizarse a nivel empresarial os vamos a dar herramientas a un coste muy económico con lo cual pues eso suscribiros a todo lo suscribible al principio uno de los primeros comentarios tenéis como suscribiros a nuestros blogs y demás porque en breve lo anunciaremos seguramente la semana después a mi vuelta de la meditación vipassana más cosas eh ha habido una cosa que ha generado bastante revuelo y es eh que un hotel dejadme veros Chema decías algo por ahí de manos unidas pero sigo sin pillarte tío hoy debo estar espeso pero bueno sigo sin pillarte eh déjame ver uff porque no me han desaparecido los comentarios a ver aquí están dejadme ver aquí están los comentarios eh bienvenido alvarito mariscal que en breve saca un ebook sobre creo que remarketing eh retargeting no sé déjanos aquí la publi alvarito porque en breve saca un libro y va a ser muy muy interesante eh vale aquí está la noticia ¿qué opináis del caso del hotel roca de vinaroz y cómo le podría haber ayudado su estrategia 2.0 hotel roca de vinaroz sale una noticia que dice que entra un grupo de personas con síndrome de down y les niegan la entrada el grupo de personas con síndrome de down ha hecho una denuncia diciendo que le habían mandado un en la noche anterior un mail a la empresa que les cerraba las puertas por tener síndrome de down sinceramente o los del hotel son eh roca tienen de verdad problemas en la cabeza o dudo que alguien pueda hacer algo así encima ya poniéndonos en lo más crudo dejarlo por escrito en una en esta de cancelación me parece imposible y me parece que las noticias por ser alarmista por querer crear alarma y generar tráfico pues eh pues bueno hacen este tipo de titulares y sin base y tal que pasa que si este hotel hubiese tenido un buen community manager hubiese generado una buena comunidad eh en los últimos eh años y y hubiese creado un vídeo y le hubiese metido a lo mejor 300-400 euros de inversión de publicitaria en facebook en un solo día que hubiese tenido una difusión mundial y hubiese hablado con medios de comunicación y tal podría eh podría haber hecho frente a esta crisis de reputación online pero no lo tiene si os fijáis en la en la página de esta empresa y tal no lo tiene con lo cual bueno pues es un es un problema eh Alvarito eh no veo no bueno no puedo ver tu comentario entero voy a seguir y ahora lo leo porque sé que estabas hablando ahí del libro de cuando lo lanzabas y a ver si puedo verlo al final y comentarlo eh vamos a hablar de una herramienta os la dejo aquí una herramienta muy útil para el pre se llama Lupón es una empresa extranjera no recuerdo de que país que acaba de entrar en en España y trabaja la pre el durante y el post estancia del cliente y son las cosas que necesitamos para conseguir eh fidelizar a nuestros clientes los que nos llegan a través de booking vale no podemos trabajar el pre pero podemos trabajar el durante y podemos trabajar el post estancia este tipo de herramientas ayudan a ello con lo cual bueno pues no dejéis de echarle un ojo última noticia de la parte de estrategias y oportunidades es que lo friendly está de moda eh ¿qué es lo friendly? pues Juan Carlos San Juan como no hablamos otra vez de él y de su cadena pues son pet friendly axel hoteles son eh 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 gay friendly y hace poco se declararon también eh 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 hetero friendly lógicamente dicen oye vale que nuestros hoteles el principal público objetivo sea gay friendly pero que sepas que si no eres un homófobo puedes venir perfectamente a nuestro establecimiento y y y bueno y rodearte de nuestros clientes y si eres un homófobo también a ver si a ver si te ayudan a abrir un poquito la mente entonces pues todo lo friendly está de moda así que bueno es una forma de segmentar bastante bastante interesante así que aprovechad esta moda os voy a hablar también de un hotelero que se llama Alejandro Rodríguez es uno de mis de las personas a las que más sigo porque bueno genera debates muy interesantes y hace poco generó un un debate sobre si nos estamos aprovechando en los destinos bueno en los hoteleros y estamos inflando precios y como va esto en contra posición a nosotros yo comentaba pues que al final pues todavía no estamos en sobreprecio no hemos llegado ni siquiera a los precios del año 2008 precios que que subían los que aceptaban los clientes y al final el cliente te lo va a decir una vez tú te pases de precio no te va a querer reservar a ti y va a reservar a tu competencia pero bueno hay un debate ahí muy interesante creado os dejo el enlace hace tiempo que se paró pero bueno quizás podáis reactivarlo si lo reactiváis decidle ahí a Alejandro hacedme un saludito y decidle que vais de mi parte enhorabuena a Málaga por esta iniciativa estamos entrando en la parte de destinos como habréis podido observar porque está lanzando marca como destino cultural Juan Carlos San Juan vuelvo a hablar de él estaba abriendo porque es que está haciendo una acción muy interesante en caso al hotel es en la cual pues un hotel que está patas arriba porque lo han tirado abajo nos está enseñando cómo lo va montando desde cero y supongo que contará con nosotros para que le demos ideas y demás pues él tiene una cadena hotelera muy cultural pues el hotel del cine el hotel de las civilizaciones el hotel de la literatura tiene un montón de hoteles así pues seguramente que aprovechará creo que Málaga va a ser el hotel del mar pero bueno lo va a aprovechar seguramente que lo relaciona con algo cultural o algo así ¿vale? entonces bueno enhorabuena a Málaga por esta estupenda iniciativa y terminamos con la última noticia de destinos en la cual pues hablamos de cómo qué gana un destino ofreciendo wifi gratis alguno dirá que nos quedamos en pues que ganamos turistas no pero es que nos ganamos turistas que tengan la opción más potencial de compartir lo que están haciendo en cada momento con lo cual se convierte en prescriptores de ese destino y además conseguimos también que nos vayan dejando lo que denominamos sus cookies su rastro y nos vayan diciendo pues en dónde están en cada momento con lo cual el destino podrá hacer ofertas especializadas para ellos ¿qué más? ¿qué más? nada más simplemente estamos acabando deciros que compartáis este post este vídeo incluso cuando lo hayáis terminado que hagáis esos me gusta y esos corazoncitos que os suscribáis a todos nuestros contenidos porque si queréis estar aquí os dejo nuestras opciones de suscripción si queréis que los viernes os mande yo solo mando un único artículo a la semana un único mail os lo mando los viernes y os mando una agenda con todo lo que va a pasar la semana siguiente a qué hora voy a tener los lives porque va a haber días que no puedo hacerlos hasta ahora y decido hacerlos a la una de la tarde ¿vale? no pisaré a Juan Carlos San Juan que él lo hace a la una su casual pues a lo mejor los hago los jueves y la única manera de que os enteréis es a través de suscribiros pues a mi blog o seguir las las publicaciones y tener la suerte de que de que lo estáis viendo cuando se está publicando y nada más equipo muchísimas gracias por todo en este en los comentarios tendréis algo que ha puesto que ha puesto Álvaro Mariscal sobre su sobre su ebook que seguro que va a ser súper interesante y nada nos vemos seguramente mañana y es posible que no lo haga a esta hora sino a mediodía así que ya sabéis estaros atentos porque esto tampoco lo mandaré por mail un besito muy fuerte y me voy a cenar por el cumpleaños de mi Sarita chao chicos y chicas gracias